de las empresas la economía la proveeduría masiladora sigue siendo el gran cliente la transparencia gubernamental continúa siendo hasta los mexicanos las bellas antilapados solo negocios radio las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de lecciones adecuada contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solonegocios muy buenas tardes a todos estamos nuevamente aquí en una nueva emisión de solonegocios universitario WACJ es bueno estar de vuelta les habla Cristóbal Ibarra y también está con nosotros el director de investigación del IMEP WACJ Luis Rodríguez Luis ¿cómo estás? Buenas tardes Cris ¿cómo estás? aquí hablaremos sobre este tema tan actual de las protestas en Estados Unidos y sus efectos sí claro estamos viendo que en estas últimas dos semanas ha habido mucho revuelo por lo que está sucediendo bueno es realmente algo que ya ha venido desde hace muchísimo tiempo que son los actos de racismo y más que nada la brutalidad policíaca pero pues más que nada que se ha venido perpetuando contra contra etnias o grupos de color entonces es un tema bastante actual porque pues hemos estado viendo que no es solamente algo que se quedó en Estados Unidos sino que es algo que también eventualmente pues vino y pues agarró su forma aquí en México puesto que desafortunadamente las injusticias no son exclusivas de un solo país entonces pues hay mucho tema de qué abarcar Luis ¿qué primeros comentarios tienes al respecto de todo lo que está pasando? pues bueno todo este tema me recuerda mucho al tema de Rodney King en 1992 que también fue por un abuso policíaco y se realizaron revueltas en Los Ángeles y ahora el efecto está pasando y ha trascendido a todo el mundo en esta ocasión las protestas y el apoyo ha llegado hasta México y en todas las partes del mundo Vaya este las protestas realmente no son algo del hoy de hecho noto constantemente en las redes sociales que las personas comparan constantemente lo que son como que la manera de lidiar con las injusticias el día de hoy a como sea si hace 20 años 30 y la verdad es que las protestas pues realmente son cosas de todos los tiempos hay personas que creen que realmente las protestas se dan por desinformación y de que es solamente cosa de esta nueva generación sin embargo pues no podría estar más alejado de la realidad de hecho no solamente pues se dan propuestas comúnmente por lo que son esta clase de crímenes contra gente de color sino contra distintos tipos de grupos este no sé Luis qué más quieras decir al respecto ya para no sé entrar un poco más de lleno con todo esto es que todo este tema ha llegado a México ahora con el caso de Giovanni entonces nos tenemos que sumar a esa lucha ese problema que hay no solo el racismo sino el abuso de autoridad por parte de los policías claro pero antes de bueno primero yo creo que sería buena idea que vayamos analizando un poco a poco los factores que han estado haciendo de toda esta protesta pues una tan tan emblemática en estos últimos años primero que nada es mencionar que pues se está dando en estos tiempos donde no tenemos que salir de casa en estos tiempos donde tenemos que permanecer juntos pero a la vez un poco lejos y la verdad es que esto habla muchísimo entonces del hartazgo que ya tiene el pueblo puesto que si de por sí la gente no tiene que salir y la gente está saliendo por las causas que realmente cree justificadas como es luchar en contra de la injusticia entonces entonces si se está realmente diciendo que las naciones o más bien las personas están realmente hartas de esta brutalidad porque no es realmente cosa de hoy como ya lo mencioné sino que es algo que todos los años siempre pasa todas las semanas se ven publicaciones se ven nuevas noticias entonces ¿qué piensas tú al respecto de que la gente esté saliendo durante este tiempo de coronavirus exponiéndose más este pues para poder luchar vaya contra las injusticias ¿qué es lo que tú piensas? pues la gente la gente ya está harta la verdad de toda esta esta violencia que reciben por parte de las autoridades este es una causa mayor incluso se tuvieron que reunir a pesar de la de la pandemia entonces pues todo esto los ha los ha reunido pero no solo en el país sino todo a todo el mundo porque las protestas ahorita mismo en Hong Kong también están están fuertes por parte del gobierno chino hasta hacia sus ciudadanos chinos entonces no es solo una cuestión de un solo país sino es mundial en estos momentos sí claro y de hecho hay unas excusas entre comillas unas excusas matemáticas que los opositores a todas estas propuestas dicen que realmente el coronavirus el día de hoy está matando a más personas de la que mató pues aquel policía sin embargo pues esto es realmente muy desde donde se le quiera ver porque esto viene de años es algo realmente histórico de pues desafortunadamente todo el maltrato que han vivido siempre por parte de las autoridades entonces el realmente poner hacer esta comparación tan absurda sobre que hay más personas muriendo por COVID lo cual pues desafortunadamente es cierto pero esto es algo que se viene gestando desde desde décadas y siglos entonces hay que tener en cuenta que cuando las personas están saliendo a luchar por una muerte que se puede decir muy sencillo en realidad va más allá de todo eso en realidad es un contexto histórico más profundo veo que las personas se enfocan en los números cuando pues en verdad hay que comenzar a analizar un poco más el contexto aparte eso realmente se pudo prevenir porque fue cuestión de educación y fue cuestión de los valores y más que nada el abuso a la autoridad que en su momento el dicho agente policíaco hizo esa brutalidad entonces es en contra de lo que se lucha para que las personas que tienen esta duda de que si hay tanta muerte con el COVID porque la gente sale a pelear por una sola muerte es porque no solamente una muerte sino que pues han sido miles y miles millones en todo el contexto histórico en el que estamos viviendo entonces pues realmente el hecho de que si quieran salir o no a manifestarse pues es algo meramente subjetivo esto sí ya depende de la lucha de cada quien yo personalmente creo que es buena idea que luchemos por lo que creemos sin embargo pues hay que también tomar ciertas medidas para intentar no llevar esto a nuevos casos Luis ¿tú qué crees que las personas realmente tendrían que hacer? ¿deberían salir? ¿deberían protegerse más? ¿deberían quedarse aunque crean tal cosa ¿crees que puedan abogar o pelear desde la comodidad de las redes sociales? ¿que se está logrando algún avance de tal forma o que tienen que salir necesariamente? también te puedo hablar desde un tema médico que me dedico al área médica mínimo atiendo a 10 pacientes diarios por COVID ¿no? entonces estos números de toda la gente que andan revueltas pues los veremos entre unos meses si tanto afectó o si tomaron las medidas adecuadas pero ya llegaron a un hartazgo ¿no? un racismo sistemático que lo tienen que hacer ahora era el momento adecuado y estando en la pandemia este estando encerrados y viendo este caso es como que explotó ¿no? explotó en la psique de todos y considero una lucha válida actualmente es Estados Unidos el país con más infectados ¿no? ¿sabes? así es ¿alguno de los datos? aunque hace poco vi algo en México no sé si ya rebasó México pero sí Estados Unidos es el primero México no sé si si está en lo correcto pero creo que somos el país pero con la tasa de mortalidad más alta ¿no? pues no estoy sí entonces eso es para entrar es que más bien el hablar del tema de lo que está sucediendo de lo que sucedió ayer y antier por el caso de Giovanni pues realmente no es algo mutuamente excluyente de lo que pasó con George Floyd porque al final del día sigue siendo lo mismo de la brutalidad policiaca entonces es un tema que se tiene que discutir y no es que realmente no hay un punto siempre he dicho yo que no se puede llegar siempre a decir que un punto es o todo negro o todo blanco sino que hay que intentar encontrar un punto medio sí en donde en donde se pueda haber mayor comprensión porque últimamente todos se van únicamente o de un lado o del otro y yo creo que realmente hay que intentar analizar las cosas o más bien tener un poco de empatía ¿no? lo que hace falta mucho últimamente entonces el caso de Giovanni por irlo mencionando irlo introduciendo un poco fue también un caso para los que no saben aquí que si no me equivoco se dio en Jalisco en donde un policía hizo también pues desafortunadamente asesinó a un albañil si no me equivoco porque no tenía uso o porque no estaba usando un cubrebocas entonces ¿qué medidas o más bien qué tanto tiene que hacer la policía para que las personas puedan respetar esto? quiero comenzar por ahí ¿cuál es el límite que tienen los policías o cuál es el límite que dan las autoridades de sanidad para que se puedan tomar medidas contra las personas que no tienen cubrebocas? pues definitivamente la muerte no es una de ellas no claro que no este entonces pues tal vez lo que pueda funcionar son las multas castigos reales y severos no no llegando a casos tan extremos solo así tal vez la gente entienda y porque solo las personas que no hacen caso hasta que les toca es cuando se dan cuenta de esto sí es básicamente la falta de empatía ¿no? de que pues el no usar un cubrebocas realmente no amerita el que lleguen y te asfixien pero pues ya sabemos cómo han estado las cosas entonces el día de ayer en Palacio de Gobierno en Jalisco se dio una serie de eventos que vamos a mencionar después del corte por favor no paren de sintonizarnos volvemos en unos minutos me parece que ya estamos en corte primero que nada saludos a todos los que nos están sintonizando por medio de Facebook Live es un poco complicado porque pues no podemos hablarles directamente tan a la cámara y pues ahorita es como que tenemos un tiempo muerto y aquí es donde queremos realmente pues explicar o decir el hecho de que las personas realmente no merecen la muerte por el simple hecho de no traer un cubrebocas lo cual sí en estas situaciones realmente es necesario pero es un poco contradictorio que el castigo por no traer un cubrebocas sea precisamente que te maten a golpes entonces hay que generar mucha conciencia y no hay que ser tan apáticos por favor las cosas el día de hoy realmente tenemos que estar juntos aunque sea de lejitos y si las personas quieren salir a pelear pues hay que darles la oportunidad como dicen hay que respetar la lucha por lo menos hay que tener la decencia de respetar la lucha de los que sí luchan por nosotros aunque pues mucha gente no lo quiera ver así Luis ¿tú qué piensas? ¿me escuchas? se cortó un poco ¿qué ya? ¿todo bien? sí ok sí este está hablando básicamente de que hay que tener pues la decencia de respetar a las personas que están luchando el día de hoy y pues nada o sea realmente simplemente si no estamos participando yo creo que lo más inteligente es simplemente guardarnos lo que yo creo pues sí no afectar y no estar estorbando sí claro sí hay que tener mucho cuidado con todo eso más que nada porque solamente se polariza pero bueno vamos a entrar al aire bueno estamos nuevamente de regreso aquí en solo negocios con IMEF Universitario Huasacota estamos tocando el tema pues que realmente es un tema muy sensible no me gustaría abordarlo con absolutos sino con realmente ir analizando poco a poco lo que fueron los factores que fueron pues terminando que se diera dicha situación entonces analizar dichos factores también implica analizar las consecuencias o el paso que han venido dejando estas manifestaciones hay un debate muy grande dentro de este gran debate que es el hecho de de los negocios privados me gustaría que tú primero dieras tu opinión Luis al respecto hablamos el otro día sobre esto este entiendo la el enojo de las personas pero creo que afectar a terceros es no creo correcto la verdad porque una transnacional está asegurada este ante esos daños pero un negocio pequeño no creo que esté asegurado entonces otra vez está viendo el video de un caso de un señor mayor que estaba casi llorando porque le destruyó su negocio entonces creo que afectar a alguien así no lo considero correcto la lucha es correcta incluso los destrozos ante instituciones públicas tal vez lo considero correcto pero afectar a un tercero así tan grave no lo considero correcto si claro primero que nada pues me gustaría partir del hecho de que no no estamos dando recomendaciones ni estamos siendo sensitivos para nada pero pues son puntos de vista personales que más que nada se tiene que abrir la discusión el día de hoy y la verdad es que se ha hablado mucho alrededor de los últimos meses con todo lo que hubo con las protestas y con las marchas feministas de si realmente era bueno que se atacaran instituciones y tal y de hecho lo correcto en el caso de en el punto de vista de las protestas lo que podría tener más alcance es precisamente ir o arremeter o protestar en contra de estos edificios públicos o los que son parte precisamente del mismo sistema contra el que se está intentando pelear pero el ir en contra de pequeños empresarios de pymes de personas que están intentando mover la economía y más en estos tiempos tan difíciles la verdad es que sí es algo que no es correcto se le va de donde se le vea hay saqueos y he visto que por ejemplo en Estados Unidos están dando mucho especialmente a internacionales que como ya mencionaste tú tienen seguro están aseguradas si bien se meten la verdad es que la fortuna va a estar ahí pero pues al final del día quienes se llevan la peor parte son las personas con pymes las personas que están intentando dar abasto a su familia en estos momentos tan complicados entonces una opinión punto de vista es que realmente si son protestas principalmente para que sean más efectivas deberían ir a los a los edificios o simplemente instituciones públicas contra las que se quiere protestar ojo no estamos diciendo que se vaya y que se use violencia sino que si se pretende ir a protestar o a exigir algo de cualquier forma pues se tiene que hacer este a las instituciones debidas realmente no pueden ir a exigir a gritar cosas a una tienda de un pequeño empresario porque realmente pierde sentido entonces las instituciones públicas y precisamente los personajes públicos los candidatos las personas que están al poder son quienes deben responder al final del día son los que tienen el poder para responder y los que tienen las facultades para responder también entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se abordan estos destrozos o estas protestas porque como ya mencionamos no tienen o más bien no todas son necesariamente de índole violentas entonces hay que recordar que en estos momentos donde nuestra economía está cayendo hay que intentar incluso impulsar y consumirlo local lo más que se pueda que es algo que realmente si desde por sí antes de entrar en esta pandemia es algo que ya se estaba promoviendo pero ahora ya que estamos en una crisis tan delicada hay que realmente poner nuestros esfuerzos para empezar poco a poco impulsar darle un poco más de vueltas a la rueda que va a impulsar nuestra economía poco a poco entonces el día de ayer por ejemplo se vieron que se hicieron las debidas protestas aquí en México en Jalisco contra el edificio de gobierno que es en donde estaban los policías que desafortunadamente se dieron sucesos muy violentos en donde las dos partes salieron afectadas entonces si es que hay mucho que decir y realmente no es buena idea arremetir contra personas que no tienen nada que ver al final del día todos tenemos que estar en esto juntos las personas que tienen un pequeño negocio un restaurante una tienda son personas que al final del día también están igual de expuestos que todos nosotros contra la brutalidad policiaca entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones y más que nada hacia quien van dirigidas Luis tienes algo más que agregar respecto a este específico tema es que la gente del gobierno no nos escucha y si destruyes un negocio local vas a ir sin escuchar entonces no es el lugar correcto donde hacer la protesta a un ciudadano común creo que solo lo estás afectando la verdad sí claro ahora me gustaría como todo está muy relacionado hay personas que más bien hay muchas personas que se están quejando de que esto realmente solamente se está dando o se está inspirando por lo que se logró en Estados Unidos en las protestas de Josh Floyd y la verdad es que ok si bien el desafortunado suceso que pasó con el obrero con el ciudadano Giovanni fueron muy desafortunadas y sucedieron ya hace un poco más de tiempo y honestamente si las personas pueden encontrar un poco de valor viendo lo que se hacen en distintos países yo creo que es válido es muy correcto hay personas que se están quejando muchas veces por el esnovismo de los mexicanos al no levantar la voz hasta que lo hacen en otros países y que se toma inspiración entre comillas pero yo creo que realmente los mexicanos también estamos lidiando nuestra propia lucha y desde siempre entonces la gente se se harta o sea no no es una moda pasajera y quien lo piense que vea los libros de historia o sea que lea sobre la revolución realmente es sorprendente la cantidad de personas que arremeten contra las personas que están teniendo el valor o el coraje o el enojo lo que sea para poder salir entonces es es muy complicado abordar el tema y nuevamente queremos hacer un recordatorio de que no estamos de ninguna forma siendo sugerencias o siendo sugestivos sobre qué postura tomar pero la verdad es que hay que informarnos un poco el contexto histórico importa muchísimo y parece que las personas únicamente se van por los números como ya repetimos bueno como ya dijimos en un principio si nos fuéramos por los números sin analizar un contexto sin analizar lo que ha pasado anteriormente pues la verdad es que todo este tema de la pandemia y todo pues es algo muy urgente claro que sí sin embargo la cosa se está saliendo de control muy mal y la gente está simplemente harta ahora en Tijuana este también unos policías mataron a un indigente hace días y pues todo producto nuevamente de la brutalidad policiaca el descuido de las autoridades por capacitar a los policías haciéndolos ver para la verdad es que me gustaría hablar las cosas un poquito más terias de que realmente no se capacita como es a los policías realmente muchas veces no se les da la capacitación debida y la brutalidad es desafortunadamente también producto queramos o no de este mal adiestramiento de esta mala capacitación Luis ¿qué piensas al respecto? ¿crees que si tenga algo que ver que tenga que ver con una cultura un poco más nacional que tenga que ver con la capacitación ¿tú qué piensas al respecto? creo que son ambas cosas porque son policías que la verdad no la mayoría de veces no están bien capacitados la verdad son guiados bajo la violencia pocos saben de derechos humanos entonces se siguen sobre eso y sobre viejas costumbres que se siguen repitiendo y la violencia sistemática viene desde años atrás entonces como bien lo dices viendo los datos históricos siempre se ha visto y se sigue repitiendo hay que recordar también siempre que los policías tanto como el presidente diputados senadores cualquier cargo público son ciudadanos al final del día desafortunadamente hay una cultura del miedo aquí en México en el que realmente pues uno tiene miedo cuando está en la noche y que sale y que una patrulla uno realmente tiene miedo cuando lo paran no realmente porque tenga que beber algo que tenga que rendir cuentas sino porque esta capacitación y más que nada una poca formación ética se podría decir en muchos casos incluso una falta de visión filosófica dentro de estos cargos pues es lo que es lo que permean que estas autoridades lamentablemente crean que no van a tener consecuencias y que crean que están por encima del ciudadano promedio y la verdad es triste porque al final del día todos estamos juntos vivimos como nación y siempre la brutalidad la falta de desinformación la poca cultura es lo que finalmente nos lleva a todas estas desgracias entonces esto yo creo que realmente surge o se viene planteando desde la educación básica yo creo que actualmente en el sistema educativo no se dan condiciones o más que nada no sean verdaderos valores éticos y filosóficos las materias realmente están muy descontinuadas son materias con material muy viejo recuerdo que las materias de ética realmente no servían para nada más que para estar un 10 fácil entonces hay que plantear nuevamente este estas materias porque si podemos comenzar desde raíz si podemos si el gobierno puede plantear las condiciones para que las personas para que el sistema educativo sea más efectivo la verdad es que abre un cambio muchísimo más grande y no solamente en autoridades policíacas sino en cualquier tipo de autoridad en la escuela se enseña de muchas cosas biología ciencias químicas sin embargo también las materias como la filosofía yo creo que es algo que se ha estado dejando muy por detrás las virtudes del hombre es algo que realmente desde chico se nos debería plantear pero de una forma inteligente entonces el sistema educativo indirectamente junto con varios factores que hacen que México sea lo que es México pues es lo que realmente ha permitido que se dé esta brutalidad policíaca pero bueno seguiremos abordando un poco más del tema cuando volvemos de corte por favor no dejen desintrenciarnos y darle like a nuestra página en Facebook muchas gracias ya estamos en corte ok creo que ya estamos en corte si este si ahora para amigos de Facebook es que siento que con ustedes puedo hablar un poquito más hay en verdad una falta muy grande de lo que es la cultura filosófica aquí en México y creo que realmente no se le da la debida importancia si desde chicos se nos plantearan correctamente se nos plantearan correctamente las materias y los programas para que se aprenda una educación ética y filosófica que de hecho la ética viene siendo una consecuencia del estudio de la filosofía pues es que la verdad México tendría un impacto cultural muy grande entonces mi recomendación es siempre si queremos evitar convertirnos en personas precisamente con esta clase de actitudes yo creo que es muy importante aprender sobre valores y más que nada empezar poco a poco simplemente saber un poco sobre filosofía sobre valores ética moral yo creo que sería muy buena opción y yo creo que realmente podría funcionar como un buen arma a muy largo plazo claramente para que las generaciones futuras realmente puedan vivir en un contexto un poco más diferente Luis ¿tú qué piensas? Mira ahora que platicas esto viene a mi mente a mí todavía me tocaron golpes en primaria ¿no? por parte de los maestros ¿en serio? ajá de como hasta cuarto de primaria yo creo ¿no? de y todo eso se va repitiendo entre los chicos entonces ¿qué habrá pasado con esos chicos que fueron creados con golpes en la escuela y tal vez también en la casa ¿no? y que tal si esos chicos llegaron a algún puesto en la policía que tanto ha repetido ha repetido esas acciones ¿no? entonces ¿quién vigila a los vigilantes? sí, claro este el racismo no se da por arte de magia sino es una cuestión de valores y de educación entonces pues esto me gustaría ahorita que pudiésemos compartirlo también con el público que nos sintoniza únicamente desde la radio para que puedan estar un poco más al tanto y pues tener una visión un poquito más alta de todo eso que por cierto bueno estamos de regreso aquí en Solo Negocios Radio con IMEF Universitario UACJ estamos platicando durante el pequeño corte se dio la plática en consecuencia de lo que se planteó sobre los dilemas filosóficos que realmente aquí en México hace falta mucha educación filosófica y no solamente por parte del sistema educativo que si bien yo toqué el tema Luis también nos estaba mencionando sobre la educación en casa y sobre lo que él alcanzó a vivir todavía no sé Luis si tú quieras abordar un poco este punto sí que a mí aún me tocaron golpes en la escuela este soy generación de los noventas ¿no? entonces todos esos niños que fueron creados con golpes en escuelas con tal vez golpes en las casas y tal vez llegan a algún puesto en la policía si lo pueden llegar a a seguir repitiendo entonces todo este abuso de poder es completamente sistemático son desde valores este enseñados desde la niñez entonces como bien lo dices debe ser un tema de de abordar bien los valores humanos la ética humana sí claro los papás también tienen que estar en constante capacitación en sí mismos y por capacitación me refiero en constante aprendizaje vaya las personas cuando crecen pues espero y no sea mi caso pero he notado mucho que creen que ya no tienen más por aprender o sea creen que el aprendizaje tiene un límite tiene una fecha de caducidad y pues no podrían estar más lejos de la realidad sino que los aprendizajes continuos si las personas siguen leyendo día con día si siguen consumiendo un contenido de calidad realmente va a venir repercutiendo en sí como personas este de tanto de tanto leer sobre un tema no me digas que no te vas a volver un experto eventualmente no me digas que no vas a desarrollar cierta capacidad de empatía entonces los padres de familia tienen la responsabilidad no sólo como padres sino como ciudadanos de estarse informando y educando constantemente porque pues al final del día va a terminar repercutiendo en 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 los hijos entonces hay que tener mucho cuidado con la educación que se da y más que nada hay que tener bastante 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 cuidado en cómo se tratan las cosas y cómo se teman los y cómo se tocan perdón los temas delicados con los niños con los niños pequeños no podremos asumir o no podemos realmente dar un absoluto del por qué las personas son racistas o porque abusan de la autoridad pero bien la educación en casa es un buen comienzo para que estos valores se vayan pues que se vayan cultivando y que poco a poco la persona vaya pues creciendo un poquito más simpática con más sensibilidad y que pues no se vayan dando este tipo de casos es increíble que en pleno 2020 siga habiendo tanto racismo tanta intolerancia y tanta brutalidad y no son solamente en Estados Unidos en México de hecho no solamente algo exclusivo de América Latina sino que hemos visto el año pasado todo Hong Kong no sé si recuerdas todas las protestas que de hecho siguen vigentes la brutalidad sí los golpes y todo y realmente pues de manera muy desafortunada me gustaría poder creer que es algo exclusivo de un solo país que se va a arreglar eventualmente pero en realidad es una cuestión mundial o sea es algo global el hecho de que las personas no todas tienen este esta formación y más bien no a todas les interesa entonces sí no sé si tengas algo más que agregar sobre este punto pues quien vigila a los vigilantes ¿no? entre más sí exactamente más facultades para someter a los ciudadanos tal vez lo seguirán haciendo entonces deben de haber leyes y valores para combatir todo esto sí claro este ahora hablando de leyes y de valores los valores pues no solamente son cuestionables en nuestro cuerpo policíaco sino que en estos últimos días en estas últimas semanas más bien en estos últimos días es cuando más he estado viendo que pues lo que está pasando para empezar los IVAS el impuesto al coro a los comerciantes de plataformas digitales y luego se dio apertura por fin a las obras de lo de el tren Maya y vaya no sé si tengas algún comentario yo creo que realmente sí se conecta porque al final del día se está aprovechando de cierta manera todo el ruido y la atención que se está destinando hacia otras partes para que pues al final del día pasen a segundo plano queramos o no este tipo de notas entonces yo realmente creo que es algo muy conveniente y muy desafortunado para la población en general que este tipo de acontecimientos de leyes y de comienzos de proyectos se estén dando justamente en los momentos donde la atención se desviara hacia cosas que realmente las personas consideran importantes como el hecho de luchar contra la brutalidad policíaca no sé si pienses no sé qué pensamientos tengas al tema con el tema sobre el aumento de impuestos la conveniencia que hay que esté sucediendo justamente en este momento en Maya y no sé qué quieras opinar pues que están aprovechando para realizar bueno la cuestión del aumento a los impuestos pues está desintivando el ingreso de muchas personas que se dedican exclusivamente a eso a estar vendiendo en línea y se han visto los casos de muchos chicos que se han salido de estas plataformas porque ya no hay ganancias en ello los productos ya tenían un impuesto y se le pusieron un impuesto extra esto pues para recaudar más el gobierno pero pues cuantas personas están quedando sin sustento y al igual como las personas que quieran comprar cosas se quedan sin esas cosas que comprar sí claro de hecho en estos momentos donde pues la economía está tan mal pues se debería incentivar a la compra y la venta y pareciera ser que se está pasando todo lo contrario sí o sea cómo es posible que tengamos la cara para hablar de de que el mismo el mismo sistema que nos está entorpeciendo pueda dar educación un poquito más enfocada a valores filosóficos y son ellos mismos quienes precisamente no muestran dichos valores entonces es realmente muy lamentable que he visto posts en donde las personas realmente salen debiendo ya cuando venden o sea cuando venden ya ni siquiera ganan sino que pierden entonces en estos momentos es cuando más se debería de estar incentivando más se debería estar bajando las tasas pero desafortunadamente parece que no es así y honestamente no sé en el en el mediano plazo esto cómo continúe porque las personas están perdiendo vento actualmente son las ventas las ventas en línea están creciendo muchísimo Amazon está creciendo enormemente se está hablando de que Jeff Bezos para el 2026 podría ser el hombre trillonario debido a el gran crecimiento que Amazon está teniendo por las ventas y no solo Amazon sino que esas plataformas están creciendo porque hay una necesidad por no comprar en físico por tener cuidado entonces las personas realmente empezamos a comprar muchos en línea mucho más seguido porque es más seguro y ahora incluso eso va a propiciar que más personas salgan nuevamente para tener que conseguir productos de productos nuevamente a efectivamente a tiendas grandes y que pues los pequeños comerciantes que estaban intentando sobrevivir cubriendo esta demanda por comprar en línea pues realmente ya no están ganando nada ya están ganando muy poco y esto eventualmente lo que va a propiciar van a ser oligopolios dentro de las plataformas creo yo porque únicamente las empresas grandes van a poder seguir vendiendo de hecho pues dice que Mercado Libre probablemente pronto se vuelvan Amazon que únicamente venda productos que se provean por parte de Mercado Libre y muy pocos por parte de externos entonces lentamente se está dejando a los pequeños comerciantes fuera de dicho modelo entonces es realmente es que da mucho coraje y yo creo que las protestas que se están dando se están dando porque también las personas tienen mucho acumulado tienen mucho dentro hay personas que tienen más privilegios que otras hay personas que lo comprenden y hay personas que no y la verdad es que no podemos molestarnos con las personas que están saliendo porque están molestas porque tienen ya el coraje ¿sabes? tienen el enojo de todo lo que está pasando les están subiendo los impuestos tienen que salir más para comprar la verdad es que el gobierno no está propiciando las condiciones para que podamos salir pronto de esta pandemia y los casos de brutalidad policíaca como hemos visto pues trascendieron el enojo y el coraje trascendió realmente el hecho de que tenemos que tener cuidado y como digo no estamos sugiriendo nada respetamos la decisión de cada quien pero pues hay que ser empáticos y hay que tener mucho cuidado con la forma en que hablamos de los demás puesto que todos tenemos distintos privilegios entonces yo digo que hay que ser más empáticos al respecto y es lo que se ha venido platicando durante todo el programa es la falta de valores al final del día que escala desde niños después se pasa hacia distintos funcionarios hacia policías en fin se permea un sistema en donde la falta de valores es casi una ley entonces es es muy peligroso el hecho de no estar informados y también hay que tener mucho cuidado con la desinformación que se está dando en estos días que realmente se ha dado muchísima ha habido yo creo que jamás me había tocado ver en tiempos recientes tanta falta de desinformación o sea que es contradictorio que en estos días poca la información que haya tanta desinformación ajá o sea que en estos días donde hay tanta información se da tan poca la información verídica y todo esto se comenzó a dar por intentar destapar justicias este y desafortunadamente yo creo que fue algo que se tomó de la peor manera que se pudo haber tomado puesto que ahora hay muchas publicaciones de todo tipo pero pues me gustaría que pudiéramos tocar esto ya más a fondo en el siguiente corte para tener un poco más de profundidad entonces por favor no paren de sintonizarnos recuerden darle like a esta página nuestra página es solo negocios para los que nos están escuchando en la radio para las personas que están viendo el en vivo recordamos que nos pueden apoyar con un like y nada nos vamos a corte y nos vemos en unos minutos creo que ya estamos en corte fíjate que este como que ya los temas siento que ya cuando estoy llegando al tope es cuando más me sale otro y es cuando nos vamos a corte entonces este o sea es que quieran o no todo está relacionado al final del día lo que estuvo pasando con las protestas este dio como consecuencia lo de los hackeos ¿no? y luego lo del supuesto regreso de Anonymous de esta banda de hackers de esta comunidad más bien y esto realmente ha causado muchísima desinformación muchísima muchísima incluso este pensé mucho en darme baja a mis redes sociales porque la verdad es que en serio sí, sí o sea no me daba enojo o sea me daba mucho coraje el ver tanta desinformación este lo peor lo peor es que muchas noticias eran viejas y luego las que subieron pues de Wikileaks ¿no? sí y otras cosas que ni el caso ¿no? ajá bueno sobre artistas ajá sobre artistas y todo eso entonces yo creo que ahorita podemos hablarnos que nada de la importancia de seleccionar este nuestras fuentes de información ¿no? para tener una opinión más informada y saberle hacer un poco más frente a a todo esto ¿hay algo que quieras abordar en el último corte Luis? pues ahorita pues solo hay fake news sí tenemos que en serio dar de baja tu guys sí lo pensaba dar de baja para las personas que nos están viendo no sé si han tenido esto como yo como de querer dar de baja a las redes porque en serio me estaba dando coraje como que meterme y ver información falsa y el saber que yo te saturó al inicio ¿no? sí sí entonces sumado a pues toda esta crisis que estamos teniendo pero bueno creo que ya vamos a y regresamos nuevamente estamos nuevamente de regreso en lo que es el último corte de para los negocios con IMEF Universitario WSJ estamos ya aquí para concluir este tema que en realidad es un tema muy extenso no es algo que se pueda ahorrar tan fácilmente comenzamos con los casos que sucedieron con George Floyd con Joani y eventualmente tenemos que hacer la transición a hablar sobre los valores sobre la falta de ética de filosofía en México y no solo en México sino en todo el mundo y esto eventualmente nos lleva también a falta de desinformación que hoy en redes sociales pues suena muy contradictorio pero está vigente más que nunca realmente es algo irrisorio porque se supone que estamos en la época más informada se supone que es cuando más estamos informados hay muchos datos por ahí flotando y desafortunadamente se ha aprovechado todo este giro de las protestas para aprovecharlo de la peor manera posible cuando sucedió las primeras protestas pues surgió nuevamente para las personas que no conocen el grupo Anonymous que es como una comunidad de hackers presuntamente y salieron ahora sí supuestamente con información nueva que en realidad son los mismos usuarios de las redes sociales quienes comenzaron a difundir y a crear esta información simplemente bajo el nombre de dicha comunidad de dicha imagen ¿no? entonces esto está permeando esto realmente está generando muchísima dificultad para que las personas puedan saber qué información seleccionar y cuál no entonces mi recomendación lo que yo opino es que de verdad no crean no crean nada 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 de lo que venden en Facebook busquen fuentes de información confiables fuentes de las que siempre han confiado a las que desde ya hace mucho tiempo les tengan un buen apego porque al final del día si bien muchas veces no tienen ni siquiera esas fuentes información confiable ahora ¿qué podemos decir de Facebook o de Twitter? que cualquier cosa está saliendo mal o sea cualquier información que sale le ponen una imagen le ponen cualquier tipo de imagen alusiva a este grupo y se toma como información verídica entonces la desinformación es la peor arma con la que podemos atacar en estos tiempos de protesta se supone que tenemos que estar vigentes y que tenemos que estar muy informados para poder saber qué acciones podemos tomar sin embargo pues la misma gente que desea que se den las condiciones para tener un país libre pues son desafortunadamente las personas que no se dan cuenta que están mal informando y que están precisamente generando más más daño del beneficio que están causando Luis no sé si tú hayas tenido o si sea yo el único que realmente ha tenido esta mala experiencia últimamente en redes con la desinformación o tan solo con que abras tu Facebook está lleno tu inicio de estas fake news entonces como bien lo dices hay que verificar las fuentes hay que corroborar todos estos datos y pues la verdad casi todos son casos completamente falsos entonces hay que tener cuidado con que información tomar que desechar y pues analizarlo correctamente hay que tener también mucho cuidado con la manera en la que se están politizando las cosas el que Donald Trump el que nuestro presidente publica en un tweet pues simplemente ya no dicen nada sobre si algo es real o si es falso sino que realmente intentan politizar todo hicieron desafortunadamente lo de George Floyd se volvió algo plenamente político o sea sí exactamente ahora con lo de Johanny desafortunadamente pasó lo mismo he visto que supuestamente partidos políticos no sé no estoy seguro es por eso mismo que no estoy seguro que sé que no debo de copiar de tales fuentes que van y mandan gente de partidos políticos o sea lo malo es que esta desinformación es la que está propiciando que se politicien las cosas ¿sabes? que la gente tome bandos políticos entonces muchas veces las personas olvidamos que realmente somos humanos y que al final del día cuando morimos no nos llevamos con nosotros nuestro partido político sino pues la humanidad que compartimos con los demás con los amigos con los primos incluso con las personas de los distintos partidos políticos pues al final del día tienes más en común con tus enemigos o con las personas con las que no concuerdas que cosas o diferencias más bien entonces hay que intentar que todos estemos lo más informados posible y como es intenten yo sé que así como yo hay personas que tienen familiares que a lo mejor ni no están muy informados o que tal vez no tienen tan buena experiencia con las redes sociales y desafortunadamente no saben cuál información tomar como cierta cuál información tomar como mala entonces sería muy buena idea que tomemos esta iniciativa de hablar con ellos mostrarles cuál es la mejor manera de seleccionar información para poder creerla cuál es la mejor manera de evitar caer en contenido fraudulento y más que nada el dejar de compartir esta clase de contenidos de noticias falsas porque si bien hay algunas que pueden dar risa al final del día siguen perjudicándonos más y de qué sirve que estemos tan molestos que estemos hartos de toda la brutalidad la desinformación la falta de valores si somos nosotros mismos quienes estamos propiciando las condiciones perfectas para que se den montañas de desinformación y que las personas no puedan tomar decisiones correctas o más bien decisiones informadas al final del día la información pues se termina reflejando en un conocimiento y dicho conocimiento se termina reflejando en acciones y son las acciones las que realmente nos van a terminar llevando sí o no hacia un mejor país entonces háganse un favor háganos un favor háganle un favor a las demás personas que tienen cerca si ustedes saben cómo identificar información buena información fraudulenta por favor intenten enseñarle a la persona intenten decir cuáles son las fuentes más confiables Luis no sé si tú particularmente tengas algunos sitios o de los que puedas confiar un poco más que de los demás yo personalmente hablemos desde lo más básico de lo que vivo todos los días de lo que veo que es de finanzas economías quizá podríamos considerar a Forbes como de las más confiables aunque nuevamente exactamente aunque nuevamente hay personas que creen y puedan tener razón puede que no que pueden estar comprados tapar noticias pero al final del día terminan siendo una de las fuentes más confiables que hay incluso ellos han admitido que han caído en desinformación hace poco salió el caso por mencionarlo súper rápido de que fueron casi estafados por Kelly Jenner por su fortuna por la poca fortuna que en realidad tenía entonces si hasta grandes periódicos este con tanta credibilidad pueden realmente resultar estafados y tener una información tan fraudulenta pues ni qué decir de Facebook ¿no? entonces me gustaría saber cuáles son tus páginas o cuáles son tus fuentes más confiables de información por lo regular sigo igual que tú páginas de economía finanzas llámese economista financiero force bbc imef 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 no sí claro es nuestras revistas y la página y todo sí claro que sí que otra es nn también o sea son fuentes que tal vez puedan caer en el error como bien lo dices pero pero por lo regular son fuentes que que te dan la verdad ¿no? que que han investigado que no se dejan guiar por cualquier cosa sino que nos dejan viralizar claro y o sea el hecho de pensar que sitios tan grandes pueden tener errores que nos queda pensar de sitios sí de facebook de twitter en los famosos hilos sí háble de los hilos que tan de moda se han puesto y han causado yo creo que personalmente más perjuicio pero bueno tocamos el tema sobre la desinformación porque al final él ya está directamente relacionado con las protestas que es el tema principal del que estábamos platicando porque entre más informada esté la gente mejor va a poder tomar decisiones decisiones informadas para saber si participar o no dentro de las protestas saber formar su punto de vista entonces por favor informémonos todos no nos cuesta mucho se los juro que no y más en estos momentos tan complicados en donde tenemos que estar juntos y tenemos que dejar sobre tenemos que dejar de largo los sentimientos malos hacia las distintas personas que podemos tener porque son tiempos muy difíciles en los que el pueblo tiene que estar muy unido no solamente para combatir el covid que les recuerdo es algo muy serio sino que también para tener empatía y tener sensibilidad ante lo que está aconteciendo entonces hay que tener empatía educarnos y al educarnos al leer al consumir información de fuentes confiables créanme que le estamos haciendo un favor enorme al país si muchas veces se preguntan cómo podemos pelear dentro de nuestras casas si no quieren salir a probablemente correr riesgo de contagio pues quizá la mejor manera de poder aportar es informándonos es leyendo es cultivándonos y no creyendo cualquier cosa que nos digan recuerdan que hay que dudar todo incluso los profes siempre te dicen esto incluso duda de lo que yo te dé para que tú puedas saber si es cierto y que tú te puedas generar una información más que nada un punto de vista informado ¿no? entonces pues esa fue mi conclusión Luis no sé si ya para concluir ya nos damos si quieras decir algo al final pues que se analicen que vean más los que entiendan las luchas que están por las que pelean todas las las personas que todo esto puede ser válido que es un hartazgo el que se llevó y hay que retomar esta ética y filosóficamente la vida humana ¿no? sí claro recuerden cuestionen todo y infórmense por favor cultivense y nada muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy nos despedimos recuerden que fuimos solo negocios con IMEF universitario UACJ yo soy Luis él fue no yo soy Cris bueno yo soy Cris él es Cris y nos estamos sintonizando la próxima semana muchas gracias hasta luego siguen vivo Facebook este Facebook yo soy yo soy Cris no Luis este me comuní pero muchas gracias por sintonizarnos ya teníamos bueno yo mucho tiempo sin hablar en la radio porque se anunció mucho pero yo creo que es un tema muy importante nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana es un tema muy importante ¿no? el estar siempre informándonos muchas gracias muchachos gracias hasta luego de la radio a través de Radio Mexicana de Radio Mexicana Gracias por ver el video.